¡Hola, Sol! Yo digo, hola, Chisín. ¿Cómo estás, Flavnático? ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa cara? Es que esa me acordó a un viejo compañero. ¿Viejo? ¿Cuántos tiene? ¿60? ¿Es un viejo choto? No, tiene 19. ¡Se está oxidando! ¡Está perdiendo la flor de la vida! ¡Oh, my God! ¡No me digas que es por comer moquitos! No sé. O sea, yo creo que eso es mentira. O sea, yo creo que los ama, los siente, los idolatras, los, 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 los teatras, todas esas bromas. Pero de que no se los coma, o sea, ¿tú se los crees? No sé, quizás. ¿Escuchaste la llanción que han visto? ¿Llanción? ¿No quejas de decir llanción? No, es llanción. Porque... Porque... Porque yo no digo y punto. Sí, tú lo dices. Es que se dice Sol, Solcito, comete un moquito. No, es Salcita, te vas a meter un moquito. Ok, anyway. ¿Qué se celebra hoy? Oh, oh, yo sé. Pregúntame, pregúntame. Sol, dime. ¿Qué se celebra hoy? Please, please, en TV. Es el cumple de Andy. Ho, ho, ho. O sea, ¿cuál es Andy, pues? Hay muchos Andys a lober del world. ¿Cómo que Andy? Andy, Chami, Chami, Andy, Andy. Es el creador de Britney Spears fans. Come on. No puede ser que no lo conozcas. Es re famoso. He is my bro. Yeah, my brother. Ah, ya. Andrés Castillo Ortega. Sol, ¿dónde andas? ¿Dónde te metiste? Sol, ¿dónde andas? Aparece ya. Ay, mi hija, por favor. ¿Hasta cuánto le va a ocultar la verdad? A ver caso a tu abuela, mírame. A ver caso a tu abuela. Mira, tiene 75 años, chica. Más, Tirsa, más. Bueno, pues, 80, pues, 80. Más, más, más. 85, pues. Mira, dile la verdad, Tirsa, que pasas de 90 años y dele. Bueno, está bien, bueno, pues, está bien. Natalia, hija. En el caso de tu abuelita, que ya está pisando los 90 y pico y pico y dele. Y, bueno, ¿hasta cuándo vas a seguir engañándome? ¿Me parece? ¿Seguro estás aquí metida? Vale. Amy, you are here or you are not here? Amy, you are here or you are not here. Amy, you are here. Britney, ¿qué le hiciste? Amy, are you here? Sol, ¿estás aquí? Amy, no, she's not here. ¿Dónde, dónde estás? Bueno, creo que no tengo eso. Sol, ahí estás. ¿Dónde estabas, muchacha? ¿Dónde estabas metida? Estaba buscando a Amy. Amy, no, aquí tiene Specs, que es una Auspina. Maybe. No, 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 no. Sony, no, 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 no. No, 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 no. Ella, no, 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 no. Pero también hay ça que no sed, chúngMY him. No, 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 no. Hola. Concentrate, leave Britney, ¿aló? Ok, goodbye Britney It's time, goodbye girl Adiós, amigos ¿Y qué le regalará a Sandwiches, señor? Ah, ya sé, un poquito No, no Tú también estás infectada ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Qué me pique acá a nariz? Sol, dame nariz Dame nariz Dame nariz Dame nariz No, 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 le cantamos el cumpleaños Dale Bueno, cantemos el cumpleaños Un moquito feliz que deseamos a ti Un moquito grandecito Un moquito feliz Espero que lo haces súper y recibas muchas bendiciones Bueno Andy, espero que tengas un muy feliz cumple Que lo pases divino Y que lo pases con todos los futuros Te quiero